¡Suscríbete al canal! 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 ¡Elixir! Gracias, hombre. Vale, ya sé dónde es. Gaya, atacamos. Yo siempre hago Gaya. Si funciona, funciona. Y si no, pues no. Escope como fallas. Le vi a veces falla más que una escopeta de feria. Vale, es por aquí. No sé si por ahí hay A, eh. Por aquí hay A. ¿Algo puede ser? No. Hmm. Jope. Pobrecito, tú. Si me los encuentro de uno en uno. Una concentración se acabó. Vale, hay dos caminos. Más, hay más. Cola de Fénix, gracias. Más, más. Pues no hay camino. Jope, una Lamia. Supongo que será una Lamia. Sí, es una Lamia. ¡Hala! ¡Madre mía! Estoy sobradísimo, tío. Vale, pero aquí hay un camino. ¿Podré ir por aquí? ¿Por algún lado? ¿Nada? No, nada. Ahí se tiene que poder ir. Vale, me voy. Está bien que se pueda huir muy, muy rápido, eh. Muy, muy... Si no quieres luchar, no luchas. Ya está. No se anda con tonterías de... No, es que... Si puede ser la cosa del nivel. Quizás sí que soy de nivel muy alto. ¿Por qué? No sé. No me da ningún problema para huir. No, tío. No me quiero dejar nada. Me voy a dejar un montón de cosas. Pues esta cosa parece laberíntica de la leche. Uh. Oh, dios. Ya me lo he dejado todo, ya, eh. ¿Esto hace algo? Si vemos enemigos nuevos, como estos, sí que luchamos. Pero... Si son normales... Es decir, basta de hacer un poco de sus negocios muy malos. Por ello, hay gente que vale. Si eres sabia que perfecto. No Halle. Ah, ah, ah. Aquí no hay nada. Esto no es nada. ¡Cuánto bicho! ¡Ay, si no! ¡Es verdad! ¡Gaia! ¡Si no tengo patada! Ah, va. ¡Qué frío! ¡He fallado! Lo de silenciarles. Tampoco tengo a Titán. Tengo pocos, pocos eidolones. Me falta encontrar más. Oye, supongo que al final buscaré... ¡Ey! ¡Hala, Unzo! ¡Anda, mira! Si es mi padre y un dragón. ¡Vaya! Creo que no debería ver esa escena, pero la he visto. ¡Cáspita! ¡Ultra poción! ¡Gracias! ¡Madre mía! Creo que la he vinto. ¡Hop! ¡Hasta luego! Algunos me llaman guarro por huir solo de las que no es... ¡Ey! ¡Oye! ¡No! ¡Que me cuentas ese! ¿A dónde tengo que ir ahora? Quiero volver ahí. Vaya, a ver si voy a volver. ¡Hombre, no! ¡Ah! ¡Por la espalda! ¡Hasta luego! Si quieres huyes de todos los combates. Quiero esas cosas. ¡Vaya, hasta luego! ¡Au! ¡Me ha pegado! Quiero otras de estas cosas. Lo que pasa es que me he caído. ¡Brazalete de poder! ¡Toma ya! Shurigen. Espada antigua. Y hoja del anillo lunar. Madre mía. ¿Eso es para Faris? ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Uy! ¡Ya la tengo! ¿Puedo optimizar de algún modo? Bueno, ya veremos. Por aquí. Vale, a ver. Vamos hacia donde sea. Sin importar... Más objetos y tal. Vamos a matar a estos. No, espera. Un momento. Quiero concentración. ¡Calla! ¡Váyanse! Bueno, vale. Un buen ifrit. Siempre me gusta. ¡Ahí, ahí, ahí! Un buen ifrit. ¡Uy! ¡He fallado! ¡Uy! ¡He fallado! ¡No! 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 Lo peor de silenciarlos es tener que ver la animación cada vez. Lo peor de silenciarlos es tener que ver la animación cada vez. Porque... O, no, no! ¡Cuidada. Voy a saber. No. ¡No! 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 ¡Necesivamente! ¡Nos vamos a matar. Una cabañita Una tienda de lona Que también estamos más o menos bien Tampoco estamos tan mal Aunque siempre me ha molestado el hecho de que la tienda de lona Hay una posibilidad que no te mejore al 100% Esa rabia que te da A ver, siempre lo compruebo Sí, estoy al 100% Vamos a guardar Y nos vamos He visto esos cofres de aquí abajo Pero bueno, que masa Serán cosas buenas probablemente No, espera, estoy viendo hacia atrás Por aquí Ya vamos, majestad Hay dos Ah, será por aquí Quizás Es que me da igual Vale, por aquí puede ser la principal Entonces, por aquí quizás estén los cofres estos No me interesa Son los mismos, eh Parecen los mismos enemigos Ah, aquí hay uno Ah, pero no puedo cruzar por aquí Ah, pues sí que puedo Jope Son súper secretos estos, eh Madre mía Eh, ese dragón no lo había visto Es una hidra Si el monstruo es nuevo Hay que pegarse Si no es nuevo No hay que pegarse Lo mato, ¿no? A la hidra la mato Claro, pues el ciclón Chau, que suena Tu boca No la analytic No lo matáis No lo matáis No m�� No lo matáis Al Fleisch Venga, vamos a salvar al rey ese, que se le vea ahí con apuros. No hayas tanto paraos. Pero bueno. No me interesáis. Estás corriendo. Totalmente innecesario. Venga, espera, que voy. Momento, un momento, papá. Nos tenemos que curar antes de pegarnos contra el... ¡Padre! ¡Esa maldita cosa! ¡Bloquea el camino! ¡Papá! ¡Silencio! ¡No hay tiempo para echarlas! ¡Esa bestia es la guardián de las ruinas! ¡Puede cambiar su punto débil a placer! ¡Hace algo útil y derrotadla! Pero, pero... ¿Perdón? Vale, es falso. Este es el rey este de Tycoon, ¿eh? No es real. Me revienta. Falla. Claro, fallo. Eso falla. Cambiar su punto débil a voluntad. Eso significa... Que cambiará de elemento, probablemente. Vale, vamos a curar a París. Ahí tendrá a Ceresna. Tanto soy. Esto sigue pegando. A ti te da igual todo. Pero eso es que... ¿Tengo bio? No, no tengo bio, creo. Tengo Toxis. Matcha Toxis. Ha fallado. Lo de que cambia su punto débil no... ¿Eh? ¿En serio? ¿Es una no te quita el veneno? Lo de que cambia el punto débil no lo entiendo. Es decir... ¡Hala! Toma. Llegate ahí, Pri. O soy mucho nivel o este boss no está haciendo nada, ¿no? Pues, no sé. Va a hacer coraza. Sobre Levi. A veces le está pegando mucho. ¡Eh! ¡Lo sabía! Es que no he hecho nada, ¿eh? O sea... Así va. El que más le quita es Levi, ¿eh? Esperándole hechazos. ¡Hala! Lo he curado. Vale. ¡Oh! ¡Oh! Espera. O mi cura. Vamos a relajarnos un poco. Que lo mismo me mata, ¿sabes? Vale. ¿Ahora quizá el fuego le haga daño? Tengo ciego cien veneno. Si hago libra... ¿Funcionará? No lo sé. Ahora lo miramos. ¡Este hielo, tío! ¡Madre mía! ¡Esto poderoso eso! ¡Este hielo, tío! ¿El azaro? Le iba a morir, por cierto. ¿Uso una cola? Ah, no. Ya no... O sea, no muere. No llega a morir. Vale. Antídoto cura... ¿Qué cura de antídoto? ¡Toxis! Pero yo tengo toxis, ¿verdad? ¿Lo ha quitado? No, no lo ha quitado. Ah, pues sí que ha muerto. ¡Uh! ¡Qué paliza! A ver, si funciona libra. Solo quiero saber si funciona. Para así saberlo. Nivel 19. No, no te lo dices. Sin puntos débiles. ¡Floz! 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 El problema es el ataque ese. Tan poderoso. ¡Jum, jum, jum! Y que no me puedo curar el veneno. No, porque no me ha curado toxis tampoco. O sea, no es toxis. Es... ¡Qué malada! Cambia el elemento. ¡Hula! ¿En serio? Ah... Si iba... No sé qué hechizo usar para hacerle daño. Ningún hechizo elemental le quita mucha vida, ¿eh? Parece. Bueno, mientras siga haciendo Omnicura... ¿Y Galuf haga algo? Sí, no sé. Sigue invocando. A ver si funciona, ¿sabes? Por poco... Por poco que le quite. ¡Hala! ¿Ves? Es que... Vale, cambia su punto débil. Vale, cambia su punto débil. Vamos a resucitar a Levi al menos, tío. ¿Quieres tú usar una ultra poción? Poción no. Ultra poción. Vale. Al menos le tenemos ahí pegando guantazos. ¡Hala! ¡Hala! Me voy a quedar sin puntos de magia, pero... Se queda enseguida sin puntos de magia, tío. Es porque no tiene la magia mejorada. ¡Para la magia mejorada! ¡Hala! ¿Vamos a usar un éter? Ya compraré éteres. Los éteres están carísimos, tío. Confiamos en Levi, en realidad, eh. Y en hacer Gaia de vez en cuando. Y que no falle, ¿sabes? Silphide. Que nos cura un poquito. Es más por la curación que por otra cosa, eh. Coraza no. Ni cura. ¡Claro que sí! El tío este tiene ahora ceguera. No tengo colirios, creo. ¿Dónde lo ha dado? Colirios no, colirios no tengo. Pues nada, el macho, yo que sé. ¿Toxys? Creo que ya lo he intentado, Toxys. Puede ser. Ah, no, no lo había hecho. Pues mira, envenenate. Es que no sé. Le puedo curar, ¿sabes? Y no quiero hacerlo. Como no se sabe su... Vamos a echarle... Esna. A Levi. Quita ceguera, al menos. Y una poción... Está mal, eh. Esto está muy mal. Está muy duro. ¡Jope! Chicos, si fallas... Lo mata, ¿no? No, no lo ha matado. Se me estoy quedando sin magia otra vez. Me he quedado sin puntos ya. Pues o yo no entiendo cómo va esto. Está muy... Mal balanceado, ¿no? Porque... No sé. La malmorra me la paso sin ningún problema. Y luego ya al bossy me destroza. No le estoy quitando nada, en realidad. Le estoy quitando tan poco daño. Qué macho. Es que ya no puedo hacer más magia. Me he quedado sin puntos ya. Me he quedado sin poder. No tengo que aflo. Me he quedado sin poder. ¡Aquí! ¡Ay! Encima he perdido el turno con esta. Me he quedado sin poder. Chico, no falles, por el amor de Dios. Es un dragón enorme. Me he quedado sin poder. ¡Chico, por favor! ¿En serio? ¡Boo! Me va a reventar. ¡Boo! Ya no puedo hacer nada. No sé. Este ya no va a acertar más. Levi ya no va a acertar más porque no... Porque no Tari ya no me queda... O sea, está ciego el... Este, o sea que ya no... Lo puedo hacer Gaia. Y confiar en que funcione. La invocación es que no sirve. Podría curarle sin querer, es que no lo sé. Si al menos funciona la libra... Pues es que no funciona, libra. Es que no funciona, ese es el problema. A mí me lo le he dado. Eso no funciona. ¡Oh sí, sí que ha funcionado! Si el ciclo no ha funcionado significa que está a un toque. Vale. ¿Por qué? Al que me habéis derritado. ¡Oh! Fijaos en eso. ¡Cuánta energía! Este es el poder de los cristales. Vale, no puedo matar esta cosa. ¿Se habéis dado cuenta, no? O sea... Lo que me ha costado y simplemente ha resucitado. Porque le da la gana, ¿no? Ok. Perdón. ¿Cómo me pasó esto? ¡Cero! ¿Me tiene que matar? ¿Es la gracia? No. No entiendo. Me mata. Es que me mata. No puedo hacer nada. Vale. Pues no sé. Voy a morir. Es que... No sé. Uy. Me he pegado a mí mismo. Y me he mudecido. Uy, ha fallado. Es que no funciona. Nivel 20. ¿Has subido un nivel? ¿En serio? Sin puntos débiles. Flotando. No entiendo. ¿Cómo mato a esta cosa? No tengo puntos de magia. Madre mía, pero tío. ¿En serio? ¿Cómo mato a esta cosa? Lo que veo es que te mata lentamente. No sé. ¿Me has suicidado? No. De algún modo. Es que no sé. No sé. No. Uy. Pues no sé. Es muy poderoso. Vale. ¿Cómo lo hago? A ver. No sé. Cambiaría a Galuf por un geomante. Pero es que tampoco es útil el geomante. ¿Ves? Ay. Qué asco, tío. La tipa esta no está curada. Si cambio la profesión de Elena. No. A mago blanco. ¿Me aumentan los puntos de salud o no? ¿Para qué le ponen esto? Y ponen Gaya aquí y ya está. ¿Ha aumentado en uno los puntos de magia? No. Ha sido por la cura. No. Ha dado igual realmente. Ah, no. No usa una cura. Ah. Ajá. Pues no sé, tío. Joder. ¿En serio? Es que lo que me hace gracia es que a estos los revientas. Pero llegas a este. Llegas a esta cosa y te es poderosísima. Pero que resucita. O sea, Malfi Polar ha resucitado. Por los loles. Un suriquen, macho. Porque si no... ¿A quién le ha dado? A Galuf. Es que la invocación es que no sirven. Realmente. ¿Remora? ¿Qué era Remora? No sé si ha hecho algo. Doy por hecho que sí. Au. Es que no sé, no sé qué hacer con... ¿Toxis? Es que no, no sé qué hacer con... Con Galuf. No sirve de nada realmente, ¿eh? ¡Eh! Ha funcionado. Mira, está. Está un toque. Ah, pues no. Ope, vale. Perdón, ¿eh? ¿Puedo usar el SNA ahora o no me va a funcionar tampoco? Es que no sirve de nada esto, ¿eh? Electro. Vale. Te he quitado vida. Como podría no haberlo hecho. Vale, ahora una Omnicura. Se tiene mucha vida, ¿eh? Tiene mucha vida, ¿eh? Pero mucha. Es decir, para lo que es... Me parece que tiene muchísima. Otra vez. Es que me veo que me voy a quedar sin puntos de magia ya, ¿eh? Ahora le he curado. Pero, tío, ¿en serio? Qué asco, ¿o no? Ahora le he quitado un montón. Porque es tan... A ver, porque es tan raro todo. O sea, porque no... No es nada consistente. No me gusta. Anda, lo he matado. Pero revive, tío. Resucita. Por los loles. A menos ahora estoy todos vivos. Está vivo, no lo entiendo. ¿Cómo lo mato? Está vivo. Yo te tiro a Héctor todo el rato y... Cero. Ahora le quito cero. Ahora el daño elemental es cero. Quizá. Sí, ahora parece ser que el daño físico hace más. ¿Qué pasa? Uy, le he quitado las armas. Jope, también soy yo muy listo, ¿eh? ¡No! Confundida, ¿no, tío? ¡Eh! Ah, ya está. Jope, puntería de bicho, macho. ¡Qué raro! La primera vez me ha destrozado el equipo y ahora lo he derrotado. Inconsistente. No va a resucitar otra vez, ¿verdad? ¡Hola! ¡Buen trabajo! ¡Muy bueno! Ja, 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 ja. Este es malo. Vaya que sí es malo. Es el rey Tycoon falso. ¡Padre! ¡Papá! El cristal de tierra debe estar ahí mismo. Tú eres el que ha estado... Mareando la perdiz todo el rato. En fin. He matado al bicho. Dios mío. Se la descubrí que eres el malo. ¡Padre! ¡Papá! ¡Problemas! Algo debe estar controlándolo. ¡Levy, para! ¡Ni lo intentes! A un lado. ¡Kalup! Es mi padre. Así reunidos resultará mucho más sencillo destruiros a todos. Vaya. Otro meteorito. Pero, tío, ¿qué pasa? Estamos en la órbita de un cometa. ¡Anda, una niña! ¡Esta es la nieta de Galú! ¡Uoca! Se ha tirado un chicle. Es la nieta de Galú. Se vio en... ¡Agu! Dios, me deja en la garganta. Haciendo esta bicha. ¡Agu! ¡Cómo me hace que esté bien! No te hagas el remolón que la conoces. Lo has dicho varias veces. ¿Qué? El bocadillo. ¡Krail! ¡Eres Krail! ¡Galú, recobra la memoria! ¡Anda, mira! Si resulta que soy el guardián de los cristales y lo recompone todos. Es un nivel 99. Tiene meteo. ¡Estela! ¡Estela! ¡Estela ha reencarnado! ¡Agu! ¡Te he echado tanto de menos! ¡Oh, Dios! La imagen. Dios. ¿No piensas cosas sucias? ¿Papá? Desangrándose. ¡Padre! ¡Papá! Toda vez. ¿Han dicho esa línea de diálogo tres o cuatro veces? Padre, papá. No te preocupes. Le he tirado un pequeño trueno. Estará bien. ¿Dónde? Lena. Sarisa. Sarisa, ¿eres tú? ¿Eres tú de verdad? Sarisa. No puedo creerlo. Si sigues viva. ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! ¡Papá! ¡Papá! ¡Oh! Van a romper el cristal. Obviamente. Por favor. No podía... Ninguno. No puede estar listo ninguno. Todos tienen que romperse. Para que me den los fragmentos y nuevos trabajos. Obviamente. O sea, eso tiene que ser así. Por ley. Por decreto. No podíamos evitarlo, ¿eh? ¡Ay! ¡Dios! Este CGI, tío. ¡Madre mía! Has science gone too far. Está guapo, ¿eh? ¡Suscríbete! ¡Exdef! ¡Ay Dios! ¡Míralo! ¡Me o... ¡Galu! ¡Me alegra de volver a verte! ¡Pues significa que he vuelto! ¡Ja ja 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 ja! Este es Exdef. Ex muerte para... Ser correctos. ¡No! ¡No! ¡Cristales! ¡Obedeced mi magia! ¡Dadme el poder! ¡Aplastad a estos gusanos! Ahora tienes trabajos nuevos. ¿Crees que vamos a quedarnos quietos y dejar de hacer lo que quieras? Mira, hasta luego. ¡Levi! ¡Los cristales han sido destruidos! Y Galuf, ¡la siguiente será tu mundo! ¡Padre! ¡Papá! ¡Sarisa! ¡Lena! ¡Levi y vosotros, guerreros de otro mundo! Temo que la misión no ha terminado. ¡No debéis dejar que el mundo se hunda en la nada! ¡Luz de la tierra! ¡Adelántate y reclama tu esencia a mí! ¿What? ¿Has pasado? Ah, que lo ha hecho que sea imposible. ¡Madre! ¡Papá! ¡Deja de repetir lo mismo! ¡Atrás! ¡El cristal! ¡Hay que salvarlo! Lo mata. Lo mata y ha cambiado los trabajos. ¡Oh! ¡Va a morir! ¡Padre! ¡Aguanta! ¡No puedes morir! ¡Sarisa! ¡Perdóname! ¡Nunca fui un buen padre! ¡Lena! ¡Sarisa! ¡Por favor, seguid juntas! ¡Sed vuestra fuerza mutua! ¡Levi! ¡Cuida de ellas! ¡Yo no podré! ¡Espera! ¡Padre! ¡No puedes! ¡No! ¡No nos dejes! ¡Ja, ja! ¡En serio! ¡Hace un despawn tan cutre! ¡Vale! ¡Oh! ¡No puedo empatizar con este hombre! ¡Solo lo había visto dos veces! ¡Vaya! ¡Ahora nos mata a nosotros! ¡Ah! ¡Fragmento le puso a un guerrero! ¡Samurai! ¡Dracondino! ¡Bailarín! ¡Boticario! ¡Tiene buena pinta! ¡Solo me voy a poner dracondino, creo! ¿En vez de monje? ¿Puede ser? ¿Qué ocurre? ¡Las ruinas! ¡Se desploman! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Todos al barco volador! ¡Lena, vamos! Hay que combatir de camino ¡Eh! ¿Vamos a hacer cinco? ¡No! ¡No puede ser! ¡Nunca somos cinco! ¡Somos cuatro el juego! ¡Áos ganarnos! Va a ser un viaje movidito ¡Movidito! Que se rompe Lena Padre Cuando aparquemos lo dejamos Madre mía Maluf Que te la juegas Sí, tenemos que irnos ahora mismo ¿Qué ocurre? Me ha vuelto Lo recuerdo todo Exdeath es un malvado brujo de mi mundo Siempre es un brujo Hace 30 años vino aquí para destruir vuestros cristales Yo y otros tres Los guerreros del alba Lo encerramos con el poder de los cristales Todo fue bien durante 30 años Creíamos que había terminado Pero algo malo le sucedía a los cristales Cuando lo descubrimos tomamos los meteoritos y vivimos aquí Pero llegué tarde No solo Exdeath está libre Ha vuelto a nuestro mundo Es porque usamos demasiado poder de los cristales ¿No? No Fuimos nosotros quienes dejamos a Exdeath en este mundo Debíamos haberlo llevado a rastras al nuestro Como él dijo Entonces ¿De verdad vais a volver? Sí Hay que encerrarlo otra vez El meteorito de Cryle debería conservar energía Aunque probablemente para un solo viaje Levi Lena Faris Muchas gracias por todo Os echaré de menos Se llama Sarisa, por cierto Faris ¿Qué tonterías esas? Nos vamos contigo Hay que cambiar de mundo Aquí ya no hay nada que hacer No Este es el último meteorito Si viajáis a mi mundo No sería posible regresar jamás Adiós Anda que no podéis construir otro Mirate algo Adiós Se supone que Si los construís vosotros Y son de vuestro mundo Deberíais poder hacer otro ¿No? ¡Galuf! ¡Krail! ¿Qué son dos? ¿Por qué son dos? ¡Uh! Está guay, está guay Vale, eh Lo dejamos aquí ¡Hala! Un saludo a todos y hasta la próxima ¡Adiós!